Esto, no lo sabías. Temporada 2023. Estoy de vuelta. Por fin puedo volver a hacer videos. Después de una larga travesía, estábamos buscando un lugar donde mudarnos, se puede decir que volví. Hoy les tengo un video preparado sobre los récords más extraños que andan dando vuelta por ahí. El libro Guinness de los Récords es un compendio de logros que puede alcanzar una persona. Destrezas físicas, colecciones envidiables y algunas hazañas que no por extrañas, dejan de ser extraordinarias. Estos son justamente algunos de los más insólitos. El mayor comedor de Big Mac. El estadounidense Don Gorsk puede alardear de ser el mayor fanático de la Big Mac. Durante 42 años, guardó cada ticket y factura de cada una de las hamburguesas, icono de McDonald's, que pidió. Y en el 2020, superó la barrera de las 30.000. En teoría va por las 40.000. La plancha más larga. El ejercicio llamado plancha, muy utilizado por los amantes del fitness y la vida sana. Y aunque su ejecución es relativamente sencilla, cualquiera que la haya realizado, sabe que aguantar la posición por más de dos minutos es un poco difícil. Sin embargo, el ex marín estadounidense, George Hood, logró a los 62 años batir un récord de resistencia, con 8 horas, 15 minutos y 15 segundos seguidos. Para evitar pensar en el cansancio, contrató una banda de música que tocó sin descanso durante esas 8 horas. El dinero recaudado con este récord fue destinado a una ONG, que ayuda a personas con problemas mentales. El mayor número de piercings, Rolf Buchholz, es conocido como el Diablo Alemán. El apodo se debe a que tiene más de 450 piercings en todo su cuerpo. Además, se insertó dos cuernos. Y está completamente tatuado. Los ojos que más salen de sus cuencas, o los ojos más desorbitados. Una vez más, el récord pertenece a un estadounidense. En este caso se trata de Kim Goodman, que tras sufrir un traumatismo, quedó con exoftalmia. Gracias a esta condición, sus globos oculares llegan a salir 12 milímetros, más que ninguna otra persona en el mundo. El hombre imán. Nermín Elilajik, de Bosnia, tiene una personalidad magnética, literalmente. Este hombre atrae objetos metálicos, y se le pegan al cuerpo. Aunque aún no se encontró una explicación, se cree que puede deberse a algún tipo de radiación. La lengua más larga del mundo. Prévin se ha convertido en una persona única, en cuanto a anatomía se refiere, en la India. Pues este habitante, de Virudungar, entró en el libro de los récord Guinness, con sus casi 11 centímetros de lengua. 10.8 centímetros exactamente. Según la Universidad de Edimburgo, la lengua de los hombres, mide en promedio 8.5 centímetros. Por lo que la de Prévin, es 2.3 centímetros más larga. Y por este motivo, no es la primera vez que este hombre consigue un récord. En el 2020, entró en los récords de Asia, después de tocarse 219 veces la nariz con la lengua. De hecho, asegura que es capaz de realizar, la extraña práctica de yoga, Kekari Mudra, que consiste en introducir la lengua por la nariz, y a través del paladar. La dieta más extraña. Michael Lolito, ingresó en los récords Guinness, por comerse absolutamente todo. Bicicletas, televisores, carritos de supermercado, camas, y hasta un ataúd. Comenzó a comer material inusual cuando era adolescente, y actuó públicamente a partir de 1966. Tenía un trastorno alimentario conocido como pica, que es un trastorno psicológico caracterizado, por un apetito para sustancias, que son en gran parte no nutritivas. Los médicos también determinaron, que Lolito tenía un revestimiento del estómago, particularmente grueso. También en los intestinos, que le permitía, consumir metales afilados, sin sufrir lesiones. Lotito, le decíamos Lolito cariñosamente, También tenía jugos digestivos, que eran inusualmente poderosos. Pero esto significó también, que los alimentos demasiado blandos, lo perjudicaban. Como bananas y huevos duros. La mujer con las uñas más largas del mundo, Lee Redmond. En 2008, las uñas alcanzaron una longitud, de 8.65 metros, casi tanto como un autobús escolar. El récord le fue concedido, de forma oficial, cuando llevaba 19 años, sin limarse las uñas. Con una longitud de 7 metros, y 51.3 centímetros. La mayor colección de gnomos y duendecillos. No todo son habilidades, o características físicas. La británica Ann Atkin, pasó la historia, por tener justamente, la colección más grande, de gnomos y duendecillos. Desde 1979, llegó a acumular hasta 2042, de esas figuras, en su reserva de gnomos, de 4 acres, en West Putford, Inglaterra. En 2011, sin embargo, tuvo que venderlas, porque según dijo, no podía seguir manteniéndolos. El hombre con la piel, más flexible del mundo. El británico Gary Turner, se sumó en 1999, al Guinness, al poder estirar su piel, 15.8 centímetros, sin sentir dolor. Esto es posible, por una anomalía genética, denominada síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno, que afecta el colágeno de la piel. Esto provoca, que el tejido conectivo, sea defectuoso, lo que produce, un aflojamiento, de la piel, e hipermovilidad, en las articulaciones. En casos más graves, puede causar, el colapso fatal, o ruptura de vasos sanguíneos. A Turner, cuyo caso es leve, esto le ha valido el ingreso, en los récord Guinness. Siempre supe que mi piel era diferente, dijo, según recoge la página web, de la organización. El indio Shridhar Shilal, de 82 años, sostiene el récord Guinness, de tener las uñas más largas, en el mundo. Hombre, llevaba desde los 16, sin cortárselas, la uña más larga, de la mano izquierda, alcanzó los 197.8 centímetros. Mayor distancia, de recorrida en llamas, y arrastrado por un caballo, Jalapa Roland, recorrió 472.8 metros, envuelto en llamas, mientras era arrastrado por un caballo. Mayor peso cargado en los párpados, Space Cowboy, con 65 kilos en los párpados de los ojos, los pelos de las orejas más largos. El indio, Vajpay ahora, sostiene uno de los récords más extraños, y desagradables de la historia. Sus pelos de oreja, miden unos 25 centímetros de largo, siendo los más largos jamás registrados. El hombre más alto de la historia, Robert Wadlow, 2.72 metros, debido a un tumor en la glándula pituitaria. El hombre más bajo del mundo, el colombiano Edward Niño Hernández, solo 72.1 centímetros de largo, más huevos rotos con la cabeza. Ashrita Furman, es quien ha batido el récord, logró aplastar 80 huevos, de un solo golpe. Mayor número de personas disfrazadas de pitufos. En el festival Mugno Manilla, en Irlanda, en 2008, alrededor de 1.200 personas disfrazadas de pitufos, batieron uno de los récords más particulares de Guinness. El libro con derecho de autor más vendido, y el más robado. El propio libro de los récords Guinness, también sostiene dos récords. Por un lado, es el libro con derechos de autor más vendido en la historia, y también sostiene el logro de ser el libro más robado, en las bibliotecas públicas en Estados Unidos. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Me ayudarías muchísimo. Muchas gracias. 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 Gracias.